CREF Vamos trape Logo de mañana, ella me acordó A dize que so, puto de mato Mas yo podía, dize que soy de la Porque creí si, senté rumi a sol São aguas pasadas, ella me dejó Sempre en la fachada, porque ya pasé Mas yo podía, dize que soy de la Porque creí si, senté rumi a sol Tiki-tiki-tiki, tiki-tiki-tiki Tielo mi de hecho Tielo mi de hecho Tielo mi de hecho Tielo mi de hecho Más京o